¿Qué? ¿Te apuntas para la rama de Gaete? ¿Este año? ¿Y a cuatro eres? ¿De agosto? Yo creo que sí, pibe, porque yo dejo a la gente colgada en pretemporada y me voy para la fiestita de Gran Canaria. ¿Es verdad que vas ahí con Messi a la rama de Gaete? ¿En serio? Que sí, prácticamente voy para arriba. Joder, qué pasada ese tío. Hola, señor Mauriño, ¿es verdad que se va usted a la fiesta de la rama del Valle de Gaete en Gran Canaria con Cristiano y Messi? ¿Eh? ¿Dígame? Sí, voy a pasar el fumo y me voy para allá con ellos. Adiós. Me largo. Vente para la rama de Gaete, aquí en Gran Canaria. Allí estaré yo esperando solo. Tú, capullo, ¿dónde están las mejores fiestas del mundo? En Tenerife, señor. Dime dónde están las mejores fiestas. ¿Aquí en la isla de Gran Canaria o qué? Dímelo, venga. Sí, diciendo en Tenerife. ¿Cómo dices tú, capullo? ¿Cómo dices? Gilipones. Sí, señor. Gilipones. Necesito la rama de Gaete. La necesito. Ya, si puede ser. Joder, ya. Tráemela. Joder, chachos, vamos ya para arriba. Venga. Alpina, a buscar la rama. Venga. Muchachos, ¿por dónde vas? Por ahí no vas. Por ahí, por aquí, tú. Por aquí, yo. No, caejo. Tráeme para acá. Quítate para allá que me voy a buscar la rama de Gaete. Cuchillo, coño. Coño, que ahora mismo pizzerá. Ya está. Está para acá, cuchillo. Quítate para allá, no se te ocurra. Quítate para cortar la rama. Quítate, quítate. Joder. Quítate para allá. Bueno, mi gente. El flipado. Le desea que disfrute de la rama de Gaete. Guau, día 4 de agosto. Eso es un flipe total. Toda flipada como los bailarines estos morenos que salen aquí en el video. Ah, se sale, colega. Venga, disfruta. Guau, pastillas. Venga, vergüenza. Venga, vergüenza.